Usted recuerda la petaquilla, la petaquilla era aquel camión en el que podían subirse, bueno también en los trenes se podían subir chivas y se subían gallinas y demás. Pareciera que esto quedó atrás, pero hay ciertos servicios que se prestan de última generación. Bueno, sucede que en Cusco, al sureste del Perú, pues captaron a esta familia, parece ser la madre y una hija, donde abordaron un taxi con esta llama. Sí, 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 la llama es uno de los animales emblemáticos del Perú. El vehículo, se ve un buen vehículo compacto, vehículo económico que presta el servicio de taxi, pero pues también con toda la amabilidad, pues se sube la llama, que ya está entrenadísima. No, yo creo que la llevan a ver algún partido o alguna cosa así, ¿no? Bueno, dice nuestro productor que a lo mejor es como una mascota aquí. Sí, 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 sí. Para nosotros aquí cuidamos mucho a los perritos y gatitos, que es lo que más tenemos como mascota. Y allá las llamas, ¿no? José Luis Ortega quiere decir algo. Bueno, no sé si ya tenga el micro. Sí, ya lo tiene. Sí, ok. Ponlos el video, mi querido Ochoa. Por favor, Ochoa. Para checar dos cosas, ¿eh? Ah, no, esta llama no. Hay por ahí que dice, piensa mal, le acertarás, y yo soy una persona muy mal pensada. Ahí le mete un, así como que un estate quieto y vete haciendo para allá. Y luego ve cuando apenas se está acomodando, órale, le cierra la puerta, ¿eh? Qué barbaridad. Son formas de que quepa, nada más. Sí, no, mira, y si deja, Ochoa. Como dice Acatón, yo no estoy criticando, estoy diciendo nada más. Mira, Ochoa, deja que termine el video. Mira, ahí va la patada, mira. Bueno, no una patada, el, a ver, ándale, avánzale. No, 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 no. Y después todavía no terminan ni de subirse y no, ya tengo prisa, vámonos. El señor Ortega está haciendo polémica en el fútbol. Sí, quiere hacer polémica como siempre. Mira, Ortega. Ese es un asunto. Ortega, presta atención al final del video y ahí se ve la llama bien sentadita. Mira, ahí se acerca el camarógrafo. Pues ya apurada, ya hasta yo me acomodo ahí. Ya después de la tarjeta amarilla. Ahora sí que como ya después de expulsado, ya qué hago, ¿no?